Es que no me respetas, Aron, que estoy aquí con ella, que tú eres mi amigo, ¿qué eres, tía? ¿Ha pasado algo antes? Algo. Sí. Bueno, chicas, ¿qué relación tenéis vosotras dos? Somos súper buenas amigas. Muy buenas amigas. ¿Desde hace cuánto? Desde primero de la ESO, así, cuando empezamos el instituto. Desde primero de la ESO. ¿Alguna de las dos tiene novio? Yo. ¿Tú tienes novio? Yo, sí, tengo novio. ¿Cómo se llama? Aron. ¿Tú conoces a su novio, Aron? Sí, claro. ¿Os habéis juntado los tres? ¿Habéis ido a sitios, tal? Sí, sí, sí. Vale, os propongo una cosa. Vamos a hacer una prueba de fidelidad a tu amigo Aron. Tu amiga lo va a llamar y le va a decir que esta noche tiene la casa sola, que si se viene a ver Netflix and Chill. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Se entiende, no? Sí. Vale, vale. ¿Te parece bien? ¿Confías en él? Sí, venga. Yo sí confío. ¿Tú tienes un número? Sí, sí. Sí, pues llámalo. Vale. Vamos a ver qué se cuenta Aron. Ponle el altavoz, que lo digamos. Eso, ponle el altavoz, yo pongo el micro, se escucha todo. A ver qué dice. Ay, Aron. No la cagues, te están llamando. Estás a prueba. No, 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 tío, no. Hola. Hola. Soy Lucía. ¿Te acuerdas de mí, sí, no? Sí. ¿Qué, qué tal? Bien. Que te iba a preguntar una cosilla. Sí, dime. Sí, te apetece venirte esta noche a mi casa, que estoy sola. ¡Qué buen servicio! Y, pues eso, que te apetece venirte a ver Netflix y tal. Los dos juntillos. O sea, Carla no. Carla me ha dicho que no puede venir por si te apetece venirte solo los dos. Me tientas, me tientas. Hagámoslo. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Sí. Pero, ¿cómo que vale, Aron? Pero, ¿cómo que vale? Pero, 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 niños, que eres tonto. Pero, ¿qué estás liando tanto? ¿Cómo que vale? Eso que viene, eso que viene. ¿Qué vale de qué? Es que no me respeta, Aron. Que estoy aquí con ella. Es que no me respeta, Aron. Maldición. No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. Se va a arrepentir. No hablan, no, maricón. No hablan. Te tienes que esperar cuando llega a la casa, ¿va, Aron? Máxima potencia. ¿Qué reájate, cierto? ¿Eres mi amigo o qué eres, tía? Yo, pa, que no, que me voy, que me voy, que no. Tía, mi móvil. Ché, yo tu móvil y todo, ¿eh? ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tu amiga se ha ido. Ya, ya lo sé. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Yo me he quedado un poco loco. A ver, yo me lo esperaba. ¿Tú te lo esperabas? ¿Lo conoces? ¿Te lo esperabas? O sea, ¿ya lo conoces? ¿Ha pasado algo antes? ¿Algo? Sí. Pero ella no lo sabía. Tu amiga cuando vea esto te va a matar. Pero esto lo cortáis. No sé. Aron, ya te vale, Aron. Bueno, le decimos algo a Aron, tu amiga. Pues que nada, que a Dios, ¿no? Te ha matado tu amiga, ¿eh? No sé. Ya, corta, corta.